Como muchos saben a mi no me gusta ni ningún tipo de gaseosa, ni ninguna marca, ni ninguna bebida energizante, ni de nada Solamente tomo agua y solamente agua natural, ni siquiera me gusta el agua fría No me descansa loco, no me gusta Eso fue porque yo antes tomaba demasiada gaseosa y dije ya está, no voy a tomar más Entonces agarré y dejé la gaseosa completamente Y actualmente hace 5 años que no tomo gaseosa, casi 6 Resulta que la última vez que yo tomé gaseosa, estábamos el cumpleaños de mi hermana Estábamos jugando verdad o reto y en una me tiran un reto de que tenía que tomar gaseosa Me dan gaseosa para que tome, yo le expliqué que yo no tomaba hace mucho Pero igual iba a cumplir el reto porque no me quería cagar Y no es que me diera una gaseosa mala, me diera un Coca-Cola, tipo una gaseosa muy conocida Es la más conocida del mundo Y me empezó a marear toda la vista, me sentía descompuesto, no podía quedarme parado Me hizo súper mal, se ve que al no consumir azúcar hace un montón Cuando consumí azúcar de la nada me hizo re mal Y así que nada, me intoxiqué y no pude comer nada durante una semana Mi papi oiga, no se olvide de seguir Macaña en mi canal de stream que es Coblas 1 Siga viendo ¿Por qué hablaba en inglés? Ah, ¿qué es lo que era en inglés?